Sabes que estaba muerto, ¿no? Pues le voy a meter el slow Ojo A ver que nadie le pilla Buah, ya justo le iba a tirar la Q Flashear, gilipollas Le pilla a la Syndra Pase El teto va a hacer bien, en verdad El teto va a hacer la Q Pero no